He esperado tanto, tanto este momento Han pasado tantos meses, hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti, el brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí, dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré, tu rostro era todo felicidad Y que junto a él partirías a tu mundo ideal Y ahora como hago para escuchar tus palabras si mi vida ya ha cambiado Y mi vida se acaba al ver que tú sos soñando y te tengo aquí en mi mano Yo puedo perdonarte pero no puedo mentirte aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré, esta vez yo soñaré Esta historia triste yo me olvidaré Quiero ser feliz Aunque sea un camino largo, largo, largo para llegar hasta el fin Aunque todavía te estoy avanzo Porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Para mí Música Aún conservo algunas cosas de lo nuestro Aún visito los lugares Donde juraste amarme Aún siguen igual como antes Sé que pensarás Que tengo otra persona y no es así Yo quise esperar Yo quise esperar Para entregarte todo de mí No quisiera verte llorar Te juro que me duele más que a ti Pero es el final Y un grito quizás no me alcanzará Y ahora como hago para olvidar tantas huellas Sabes que yo soy humano Pregúntale a la luna Pregúntale a la luna Ella sabe cuántas veces, cuántas noches yo he llorado Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte aunque todavía yo te amo Música Y esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste De esta historia triste yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Y olvidarme que te quise Tan so, tan so Que puedo sostreír Aunque todavía te estoy amando Porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor para mí Música 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 Gracias por ver el video.